actriz de la isa en los reyes sufrió grave accidente en sus piernas con casi 20 años de haber hecho su debut en las pantallas colombianas los televidentes siguen recordando a hendrick cardeño por uno de sus personajes más entrañables de la televisión isabella isa reyes raúl reyes en la telenovela de rcn los reyes desde ahí la actriz transgénero se abrió camino en el país como una de las primeras en conseguir el reconocimiento nacional la norte santandereana compartió en su cuenta personal de instagram un accidente que tuvo como cliente de un establecimiento de belleza voy rumbo al jardín plaza centro comercial de cúcuta a que me traten las quemaduras que me hicieron con el hacer relató la ex participante del mencionado concurso de culinaria cardeño explicó cuáles fueron las consecuencias que tuvo en su cuerpo luego del percance que le afectó cuando fue a una depilación en un establecimiento de la capital de norte de santander es muy triste hoy amanecí con ampollas con toda seguridad me van a quedar marcas en todas las piernas y realmente es muy difícil para mí todo esto pero esperemos que me den algún tipo de solución y algún tipo de acompañamiento porque o si no esto se va a poner peludo afirmó la actriz mostró en su vídeo las quemaduras con las que quedó al tiempo que aseguró que en el procedimiento la quemaron en la pelvis y en una zona cercana a los glúteos es realmente lamentable lo que le hicieron concluyó cardeño en medio de la molestia y la espera de que pueda tener una resolución con el problema que relató por su parte sus fanáticos le sigue mandando mensajes de solidaridad en su recuperación y muy seguramente seguirá muy pendientes hasta que este caso llegue a buen fin por último enrique cardeño agradeció a todos los seguidores por estar pendientes de su salud y por los bonitos mensajes de apoyo que ha recibido un saludo en sus redes sociales